Te damos la bienvenida a Syscap, una herramienta de comunicación pensada para que los responsables de un colectivo puedan mantener informados a todos sus integrantes de forma fácil y rápida, mediante la apps móvil Syscap. Si eres el responsable de enviar información a tu colectivo, te contamos cómo funciona Syscap y qué posibilidades te ofrece. Para gestionar todos tus comunicados, ponemos a tu disposición Syscap Net, donde podrás acceder desde cualquier lugar mediante unas claves de acceso. En este panel de control, podrás ver en tiempo real las lecturas de tus comunicados y muchos otros datos de interés sobre tus receptores y últimas notificaciones. Vamos a ver las dos zonas más importantes de esta herramienta, la gestión de receptores y la gestión de notificaciones. En el gestor de receptores podrás dar de alta a todos los integrantes de tu colectivo. El alta se realiza introduciendo su número de teléfono móvil. De esta forma, le enviaremos una clave de activación para asegurarnos de que tus notificaciones sólo sean accesibles por las personas que has indicado, creando así un entorno privado y seguro. En cuanto la persona recibe el SMS de activación, podrá instalarse Syscap, validar su número de teléfono y ya podrá recibir todos los comunicados que envíes. Además, puede hacerse una alta masiva de receptores, de forma que sólo tengas que copiar y pegar desde el listado donde estén todos sus teléfonos. Incluso podrás cargarlos desde una Excel. De esta forma, el proceso de carga será muy rápido. Para asegurarte de que tus receptores instalan Syscap y puedan recibir tus notificaciones, recuerda animarles a ello mediante correos electrónicos, tablones de anuncios, WhatsApp. Veamos ahora las posibilidades que nos ofrece Syscap para enviar notificaciones a los receptores. En esta zona, podremos ver el estado de lectura de todas las notificaciones que hayamos enviado hasta ahora. Así veremos los porcentajes de lectura y listados de personas, teniendo así información, en tiempo real, de la llegada de nuestra información. Veamos qué podemos enviar en una notificación. Lo principal es el título, fecha de caducidad y contenido de la misma. La fecha de caducidad nos permite gestionar que los receptores sólo tengan en su móvil la información relevante en cada momento y que la información que ha dejado de tener sentido desaparezca de sus dispositivos. Adicionalmente, podemos añadir ficheros a nuestro comunicado. También podemos programar el envío para que llegue a los receptores al día siguiente o en cualquier otro momento. Uno de los atractivos principales de Syscap es la posibilidad de enviar una pregunta con posibles respuestas, de forma que los receptores puedan seleccionar una de ellas y se obtengan resultados estadísticos, consiguiendo así tener información en tiempo real de nuestro colectivo. Estas preguntas pueden ser anónimas o nominales, de forma que los receptores sabrán si el administrador puede o no saber lo que ha respondido. Una vez enviamos la notificación, empieza a llegar a los móviles de nuestro colectivo, produciendo una vibración y un icono en la barra de notificaciones. Esto consigue que las lecturas sean muy rápidas. Así podremos ver en tiempo real cómo se van sucediendo las lecturas y en caso de tener una pregunta con posibles respuestas, podremos ver las estadísticas de respuesta. Por último, Syscap permite organizar a los receptores en diferentes grupos y tener varios administradores para enviar notificaciones a algunos grupos. De esta forma, tus comunicados pueden organizarse y adaptarse a las necesidades de tu colectivo. Ya has podido ver las funcionalidades principales de Syscap y cómo facilita la comunicación en un colectivo. Puedes contactar con nosotros para resolver cualquier cuestión que tengas y conseguir tus claves de acceso para comenzar a beneficiarte de Syscap. Audio Jump.